A ver María, pero mira nada más a quien tengo aquí, nada más y nada menos que al Cabo perdido en este laberinto de los famosos. Señor Cabo, bienvenido, ¿cómo está usted? Yo muy contento, acabo de... estábamos presentando aquí el show de Cabo, una fiestecita que armamos aquí, una gente que me dio una plata en el Teatro Galerías y armamos aquí una parranda, contento en Guadalajara, muy contento. A ver Cabo, pero ¿qué tal estuvo esta vuelta en la Perla Tapatía? ¿Te gustó? ¿Estuvo berraca la presentación? Sí, muy contento, la gente aquí se porta muy bien conmigo y yo adoro Guadalajara, es una tierra divina, me gusta mucho venir a Guadalajara. A ver, ¿y qué tal la rumbita de México? Porque yo sé que tú ya Colombia ya no quieres saber nada, tú nada más quieres venir a rumbear y sobre todo Guadalajara. No, yo Colombia lo tengo en mi corazón, yo lo que pasa es que pues cómo estará, es que me están persiguiendo mucho. Entonces me vengo a esconder a México y como tengo muchos negocios aquí en México y muchas chinguitas y todo, entonces me vengo para acá. Oye, me parece muy bien, pero ¿qué es lo más bacano de estar en la Perla Tapatía? ¿Qué fue lo que más te gustó? A mí por ejemplo me gusta mucho la gente, las mujeres de aquí me parecen divinas y me gusta mucho el mariachi, pues el sonido del jarabe tapatío y me encanta, me encanta la música mexicana en la ranchera. Pero ya estando aquí no te importó dar papaya, ¿no importa? No, 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 yo no, aquí no estoy dando papaya porque yo tengo aquí gente que me cuida, mucha gente que me esconde, que me protege y yo aquí me siento más bien que un berraco. Ah, pero si ya me di cuenta de eso. Oye, Cabo, ¿tú crees que le podamos hablar a nuestro queridísimo Robinson Díaz que me da mucho gusto tenerlo en Guadalajara? ¿Quién es Robinson Díaz? Yo no entiendo por qué todo el mundo me pregunta a mí por ese bobo. Yo no sé quién es Robinson Díaz. Yo soy el Cabo, alias Milton Jiménez. Yo te lo voy a presentar, es un actor colombiano muy conocido que ha hecho muchas películas, muchas obras de teatro, hasta de Moliere, de Shakespeare. Imagínate, y ahora está naciendo hasta un cabo, ¿quién sabe? Ha hecho muchas telenovelas y se le quiere mucho en Guadalajara. Pues no sé, el caso es que pues entrevístelo a él porque yo a ese bobo no lo conozco y donde lo vea lo pelo porque todo el tiempo me están preguntando por Robinson Díaz, yo qué voy a saber, ¿es narco o no es narco? Es gente decente, gente de alto pedorraje. Ay, no, pues que yo no sé, que le vaya bien, no sé, pero me lo encuentro y lo levanto pues. Bueno, está bien, Cabito, si tú pudieras meter, si tú le pudieras echar a un tombo a ese Robinson Díaz, ¿por qué lo meterías al botiquín? ¿Por qué le echarías al tombo? ¿Por qué producción, telenovelera, cinematográfica o teatral? Pues a mí me gusta mucho el show porque es que mira, ¿sabes qué está pasando? Que el narcotráfico está muy malo y me tocó a mí dedicarme a hacer shows cómicos. ¿Le echaste mente? No, 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 es que están matando el personal, están agarrando a todos, agarraron al chapo, ya, y antes de que me agarren a mí entonces me voy a dedicar a otras cosas, mi amor. ¿Usted qué tiene que hacer esta noche, mona? Pues yo podría... Ay, cuando yo me muera, ¿quién te encuera? Ay, chaleco, si te conocí. Chaleco también, no me engañas, chaleco. A mí no me engañas, chaleco. Yo te conocí con mangas. Oye, yo sí estudié, yo sí me metí a estudiar porque dije... Muy importante estudiar, muy importante estudiar. Porque dije, yo tengo que venir a platicar con el cabo sobre todo porque necesito comprometerlo muy seriamente a que regrese a Guadalajara. Pues yo lo que quiero es que, sobre todo más que venir a Guadalajara, es que le mando un mensaje a toda esa gente bandolera, todos esos malandros que ya dejen de matar gente, hombre, trabajen tranquilos, pero no tienen por qué ensuciar México, que México es una belleza. México es muy lindo y a los niños les mando un mensaje muy especial y es que vea, en serio, yo estoy retirándome de esto y es que el crimen no paga. Exacto. No, yo debí haber estudiado otra cosa, no dedicarme a hacer esto. Y la verdad es que les mando un mensaje muy especial a todos. Ya, no acaben con México, hombre, México es precioso. Dejen de estar pendejeando y matando gente, hombre. Respeten. Respeten y por favor, yo quiero saber si a ti, Cabo, te gustaría llevarte algún actor. A los políticos, a los políticos. También, hombre, deben de robar cochinos. Claro. Oye, Cabo, a mí me gustaría saber si te gustaría llevarte algún actor o alguna actriz mexicana a Colombia. Oh, hay muchas, hay muchas. Hay especialmente, hay una, ¿cómo es que llama? ¿Cómo es que llama? Una fonseca. ¡Eh, ave, María! Para ponerla en el llavero. ¡Eh, ave, María! ¡Qué delicia! ¿Y es buena actriz? ¿Hacemos la vuelta? ¿O es en cuera actriz? Eh, la segunda. Usted no sabe. Bueno, listo. No, esto está lleno de mujeres muy hermosas. No, vayan a Colombia antes de que la acaben. Exacto, me parece muy bien. Entonces, ahora sí, ya nada más me queda decirle si le gustó a usted perderse en este laberinto de los famosos, señor Cabo. Sí, me gustó mucho. ¿Me vuelves a invitar, por favor? Sí, por favor, con muchísimo gusto. Me encantaría tenerlo de nuevo con Tenguadalajara porque quiero que, por favor, le diga a ese tal Robinson Díaz que usted dice que medio conoce. Oh, bueno, pues yo quiero que usted le diga cuando vaya a Colombia. No, 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 yo quiero que usted le diga. Fíjese bien lo que usted va a ir a decirle. Yo sé que usted no es ningún sapo, pero quiero que, por favor, vaya a decirle a ese tal Robinson Díaz que él es como el café colombiano. ¿En serio? Ajá. ¿O sea que me va a quitar el puesto a mí? No, no, no. ¿Qué es ese tal? ¿Qué es ese tal Robinson Díaz? No, señora, el café colombiano soy como yo, así, delicioso por la mañana. Me gusta el primer sorbito del café. Así. Y el café colombiano que hasta la última gota es buen actor. Ay, qué bonita es esta vida. Cabito querido, muchísimas gracias. Sí, mi amor, muchas gracias, mami, muchas gracias. Ah, venga, un momentico, yo le voy a pagar a usted por esta entrevista. Sí, por favor, Cabo, porque yo estudié. Es un entrevista que estudió y que se preparó y que habla bien de los perronarios. Ahí está, vea, para que compre unos calzones. Hay más, Cabo, más, sáquele más. Bueno, está bien, bueno, está bien. Bueno, una tanga que las que me gusten a mí le hice. Que tenga, muy bien. Ya no más, 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 no más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!